¡Suscríbete al canal! Después de 21 años de investigaciones, en Chiapas se aplicará por primera vez un hongo capaz de controlar la enfermedad de la roya naranja en las plantaciones de café en el estado. En sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, realizada la noche de ayer, se aprobó la concesión del estacionamiento situado bajo del Parque Central a los empresarios Felipe Granda y José Luis Mandiola. La Comisión Unidos contra la Trata distinguió al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, por su trabajo constante y políticas públicas impulsadas para la prevención, atención y combate frontal a la trata de personas, delito considerado como el segundo negocio más redituable de la delincuencia organizada. Esta fue la información más relevante hasta este momento. Para conocer más detalles, le invito a ingresar a www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. En nuestras redes sociales nos encontrará como arroba cuartopoder.mx, que tenga un excelente día. Comisión impresa, tu diario vivir.